Peores maneras sin que la gente ha perdido la vida. Parte 19 Mark Blackwood, de 18 años. Trabajaba en un parque de atracciones supervisando una montaña rusa y vio que se quedó parada. Así que tuvo la horrible idea de montarse en los raíles y comenzar a empujar. De repente la montaña rusa volvió a funcionar y el chico intentó agarrarse con todas sus fuerzas, pero en la primera curva se cayó. Era una gran altura, desgraciadamente perdió la vida al instante. Kaiser Carlier, de 9 años. El chico se encargaba de recoger los bates de los jugadores en los partidos de béisbol. Y cuando fue a buscar uno no se dio cuenta de que uno de los jugadores estaba practicando su swing y le golpeó directamente en la cabeza. El chico llevaba un casco protector como estipulan las normas, pero el golpe fue tan fuerte que perdió la vida tan solo unos días después en el hospital.